¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Poco a poco en Europa, ¿Qué es nuestro espejo? ¿Qué es aspiracional? La normalidad en el fútbol o nueva normalidad se empieza a dar. Se reactivó la Liga de Naciones con actividad de las selecciones nacionales viajando por todo el continente para encarar esta competencia. México el próximo 30 de septiembre tendría que tener un partido en el estadio Azteca ante Costa Rica para por fin el Tata Martino esté en México y pueda dirigir un partido en la capital de la república. Eso sería lo anecdótico si no es que la selección de Costa Rica desde su presidente hasta los jugadores ya han mostrado cierto temor de viajar a la ciudad de México. Obviamente por el tema del COVID pero es que a su regreso tendrían que tener un aislamiento de 14 días. La selección mexicana debe de apelar y sus directivos como John de Luisa, como Gerardo Torrado al sentido común. Si las fronteras están cerradas y se quiere tener actividad para que haya esta constante comunicación del futbolista con el Tata Martino, la solución es muy fácil. Apelemos al pasado, vayamos a la década de los 60, 70 y tal vez de los 80 en donde cuando México no tenía ese roce internacional, jugaba contra equipos locales, América, la selección Jalisco, hoy podría hacerlo, hoy esta nueva normalidad le va a llevar a la selección mexicana a buscar nuevas fórmulas para seguir preparándose, por cierto, ante la eliminatoria de la Copa del Mundo que hoy se anunció que México no la va a arrancar en junio como se tenía planeado, sino hasta octubre de el 2021. El sentido común hoy es el que debe de estar presente en las oficinas de Toluca para buscar opciones y no encerrarse solamente en el jugar contra equipos centroamericanos. De esta manera iniciamos Reacción en Cadena. Que gran, que gran editorial Miguel Ángel Luis Castillo, no se despegue, vamos a ir a una pausa. Le aprendí a que nada. Regresamos, regresamos con una tremenda entrevista. Estamos amigos de Reacción en Cadena y el día de hoy nos complace generar una muy buena entrevista, nos vamos a enlazar, vamos a charlar hasta Costa Rica con Jorge Martínez de Teletica para tener un diálogo muy interesante. El día de ayer se publicaba en el periódico El Universal, en la tapa, en su portada, que había incluso dudas para generarse el partido en el Estadio Azteca que se tenía programado, se tiene programado de forma amistosa entre estas dos elecciones, para echar a andar ya un poco la maquinaria de las elecciones paradas en este 2020. Además, también se ha informado hoy la CONCACAF, ¿no? Que se cancela y se posterga a su vez también la eliminatoria, este nuevo formato de eliminatoria de CONCACAF. Jorge Martínez, estamos con Luis Castillo y con su director Enrique Vázquez en Reacción en Cadena para MBC TV, para las plataformas digitales. Muchas gracias por permitirme hacer esta charla contigo. Jorge, ¿cómo estás? Espero que todo bien de salud contigo y con los tuyos. Pues, por dicha, todo bien. Espero que ustedes también. Aquí estamos en Costa Rica, todos pasando por la misma dinámica, por el mismo trance que nos ha, que nos ha traído esta actualidad. Y creo que lo del partido Costa Rica-México, que yo lo veo casi como una prueba, hasta CONCACAF estará muy pendiente, si el partido se hace o no, de cómo podría ser la operación, blindando a una selección que viaja a otro país con respecto a las, al entorno, a los hoteles, a los traslados y demás. Pero el tema del partido Costa Rica pasa más por lo que pasa aquí. A ver, les cuento, el torneo, igual que el de ustedes, está en pleno desarrollo. El partido, como no es fecha fija, se jugará con futbolistas del medio local. Tenemos entendidos que, entendidos que hay equipos que solo prestarían cuatro jugadores, pero aquí viene el tema, que es el gobierno. Ahorita, hoy, en este momento, un costaricense que sale y luego regrese, tiene que, uno, hacerse una prueba COVID fuera del país para confirmar que es negativo y llegar con esa comprobación de que es negativo. Y aún así, irse a confinamiento de 14 días. Es decir, los jugadores que vayan a México y regresen, que traigan una prueba COVID negativa, tendrían que irse hoy, en este momento, 14 días para la casa. Lo que significaría que serían jugadores que los jugadores perderían por 14 días. Básicamente serían tres fechas del campeonato que no podrían contar con ellos. Creo que los clubes no están dispuestos a que sea así. Incluso creo que la federación tampoco estaría dispuesto a que sea así. Se ha presentado un protocolo, aquí se está presentando un protocolo global, porque tuvimos dos situaciones en el arranque del campeonato. Primero fue el cartaginés. El equipo cartaginés tuvo un contagiado, luego un segundo, y este segundo estuvo con el plantel. Cartaginés afectó la dinámica con pruebas COVID masivas en el plantel. A pesar de que otro más dio negativo, terminaron siendo tres y los restantes fueron negativos, la orden sanitaria del Ministerio de Salud le indicó a todo el plantel, a pesar de ser negativos, irse para la casa hasta 14 días. Es decir, cartaginés no pudo arrancar el campeonato con todos los demás equipos y se estrenó este fin, se estrenó el miércoles pasado, en la fecha 4. Con el Zapriza pasó igual. Zapriza juega un primer partido y cuando está a punto de jugar el segundo, iba a visitar a San Carlos, aparece un jugador contagiado, un viernes a la noche. Mandaron a todo el plantel, a todo el cuerpo técnico y casi que toda la estructura de Zapriza haces COVID. Y a pesar de que todos los jugadores salieron negativos, solo uno más se sumó. Igual Zapriza se fue 14 días para la casa. A pesar de que todos los demás estaban negativos. Entonces, ese es un tema que hay aquí. Ya se presentó un protocolo por parte de las autoridades médicas deportivas para que se abrevie esta dinámica y tanto los jugadores de la selección, tanto los jugadores del campeonato nacional y la posibilidad de la liga con Kakáv que hay que jugarla, la etapa previa, se puede aminorar ese espacio porque si no el campeonato no va a terminar nunca. Primero. Y segundo, para que los jugadores de la selección puedan ir a México y puedan regresar y en un tiempo breve puedan incorporarse a los clubes de vuelta luego del fogueo. Creo y tengo entendido que si ese protocolo no se aprueba pronto, el partido se cancela. Oye, Jorge, perdón, perdón, Luis, perdón, perdón, nada más rapidísimo. Es que incluso para dejarlo muy bien establecido, ya agarramos otros matices de la charla, en pocas palabras, déjame entenderte, Jorge, es porque en dado caso de que se permita el flujo del partido, es decir, estaría saltándose los protocolos gubernamentales para poder rescatar los partidos del flujo de la liga. Es decir, tratar de llegar a una negociación en donde vengan a jugar a la azteca y en el regreso no hagan los 14 días de confinamiento. ¿Ese es el tema? Ese es el tema. O sea, el tema es, uno, que el torneo local no se detenga como se ha estado deteniendo, que hay un mecanismo que en tres o cuatro días, con pruebas masivas y reiteradas, los que queden negativos puedan continuar. Igual se habla de la liga con CACAF, que en octubre se reanudaría. O sea, el equipo que venga y el equipo nuestro que vaya afuera y regrese, pase por el mismo proceso. Bueno, igual la selección de Costa Rica para este fogueo y para el que sea, porque yo creo que los clubes no están dispuestos a ceder sus jugadores y que cuando se los regresen al país, se los manden para la casa cada uno de los días y no los pueden utilizar, porque claramente también los jugadores que van a elegir los miembros de la selección de Costa Rica van a ser los mejores jugadores de cada club. Por lo tanto, los clubes creo que no están dispuestos a quedarse sin sus mejores figuras para continuar el campeonato, para cederlos para un partido amistoso. Cuando, digamos, hoy, hoy, en este momento, las normas sanitarias del país confabularían contra el partido amistoso. Este protocolo es para que, ok, fueron a México, regresaron, ok, vamos a hacer el proceso, pruebas masivas, pruebas, salieron negativos todos, ok, a sus clubes y a seguir. Eso no existe ahorita. Oye, Jorge, ¿y crees que haya flexibilidad de aquí? Estamos prácticamente a 20 días del partido, 20 y tantos días. ¿Crees que el gobierno pueda flexibilizar esa norma o tú crees que definitivamente diga así se trate del fútbol, la norma que estamos imponiendo para todos los costarricenses se tiene que aplicar? A ver, el tema pasa también por la posibilidad económica, ¿verdad? Claro. Estoy seguro que la federación haría la inversión para poder, si se le aprueba, aplicar esa posibilidad. Estoy seguro que también los clubes, esto no significa que es que se van a hacer pruebas masivas en los clubes sí o sí. Si apareciera alguien positivo, se activaría, sería una sería una medida reactiva. Lo que pasa es que todavía no está aprobada. Eso se presentó, creo que hace semana y media. Aquí funciona de esta forma. Las autoridades deportivas de una disciplina en sí, como el fútbol, se lo presentan al Ministerio de Deportes. El vínculo entre el protagonista y el Ministerio de Salud. Hay una comisión formada en el Ministerio de Deportes que se encarga de lanzar con salud. Lo que pasa es que yo imagino que igual que ustedes y aquí, la pandemia está en un punto muy bravo y estoy seguro que el Ministerio de Salud tiene muchas otras cosas más importantes que atender. No es que el fútbol no sea importante, pero es que estamos hablando de que aquí, por ejemplo, ayer se reportaron la muerte de 19 personas en 24 horas y 3.486 casos de contagios nuevos en Costa Rica al 7 de septiembre, o sea, por día. O sea, y venimos, estoy checando aquí las gráficas oficiales, Jorge, y vamos, son números también, de hecho, para ser un país mucho más pequeño, muy cercanos al número de registro, aunque evidentemente Costa Rica están haciendo más pruebas, es un número muy similar en números generales hoy por hoy al al volumen de contagio que está teniendo el país. Aquí traigo la 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 gráfica es. Ahí la pone ahorita la producción. Ahí la la va a poner la producción. Oye, Jorge, me me detengo, perdón, el dinero entonces es, depende lo que le pague por aquí, la Federación Mexicana de Fútbol es la que le va a pagar a su homóloga de Costa Rica. Ahí creo que nos tendremos que detener, depende de eso, de de lo que entra a la caja para para ver esta variable de si podemos tener la posibilidad de hacer estas pruebas masivas y darle hacia adelante, o sea, porque entiendo entonces que vamos a hablar de de plata. Claro Luis, a ver Luis, perdón Jorge Luis, es que aquí aquí hay un tema fundamental que ya no le damos más vueltas. Perdón, pero es que no es la plata, no es la plata, a ver, lo que te quiero decir es que los clubes tienen el la posibilidad, el ciudadano no. Entonces ante la posibilidad es que se podría dar la excepción, ¿me comprende? Como, como, digamos, se considera el fútbol una actividad económica. Al ser una actividad económica, lo que se está pidiendo es un protocolo para continuidad de negocio y ese protocolo de negocio está a la espera de aprobarse. Los clubes tienen el dinero para hacerlo, la federación tiene el dinero para hacerlo, pero es porque eso diferencia de los ciudadanos regulares, los porque habría un protocolo que con los médicos que tienen los clubes. Yo, por ejemplo, si me quiero hacer una prueba COVID hoy tendría que tener o síntomas. Pero no puedo ir a una a una clínica privada porque tengo que llenar un formulario de un médico también y del Ministerio de Salud para que me la puedan hacer. Yo no puedo hacérmela unilateralmente, aunque tenga la plata. En cambio, este protocolo lo que haría es habilitar a los médicos de los clubes y a la estructura de los equipos que tienen cierto contenido económico, que lo tienen y la federación para poder hacerse las pruebas y encontrar un método que permita que el negocio continúe y que por ejemplo no pase lo que ocurrió con Cartago, que se perdió las primeras cuatro fechas del torneo, que no pase como Zapriza, que se perdió la fecha dos, tres, cuatro y cinco, porque si no el campeonato no va a terminar nunca. Aquí, por ejemplo, el campeonato, el campeonato tiene dos modalidades o dos panoramas. Si esto no se aprueba y se empiezan a dar otros casos dentro de los clubes, el campeonato va a ser solo de diez fechas. Se cerró la segunda vuelta, no se juega la tercera y vamos a semifinales y cerramos rápido. Si se logra aprobar este protocolo, es muy probable que la tercera vuelta sí se active y el campeonato se desarrolle con la normalidad que se supone, se había planificado, pero claramente toda esta dinámica del COVID, todo esto que es una circunstancia en la que estamos aprendiendo todos los días, pues ha puesto a prueba nuestro campeonato y también este partido amistoso contra México, que repito, si este protocolo no se aprueba, que yo creo que sí se va a aprobar, creo que sí se va a aprobar y creo que hay tiempo, el partido está en pie hoy, pero si eso no se llegara a aprobar, creo que los clubes no estarían dispuestos en una fecha que no es acceder a sus jugadores. Uf, qué situación, Luis, eh, qué qué bárbaro, qué qué enriquecedor, eh, en verdad un acierto y no no lo digo por por echarle flores al al equipo de producción el día de hoy, creo que pero acá en México, ya sabes, a veces con esta visión centralista, con esta visión egocéntrica del gigante de la CONCACAF, ya sabes cómo a veces se maneja la comunicación en nuestro país, en donde a nivel de fútbol se 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 sabe que es la economía poderosa, se sabe que es el la selección poderosa, la que tiene el doble mercado México-Estados Unidos, la que tiene los derechos de transmisión mejor pagados de México y de Estados Unidos, ¿no? Entonces pues dicen, oye, es momento de reactivar, ¿no? También buscando reactivar. Hay una muy buena relación con la Federación TICA para poder generar esto, pero han olvidado evidentemente todos los temas gubernamentales, o sea, los protocolos para hacerlo, el tema justamente que tú acabas de decir, o sea, aquí no se puede pasar el tema del confinamiento del que llegue extranjero, del extranjero a Costa Rica, entonces aquí va a ser una prueba para saber si se depuran los protocolos o si realmente, como creo que entendía Luis tu mensaje, el fútbol a partir del poder económico que maneja vive en una isla o en una burbuja, ¿no? Se va a poner a prueba esto, y ahí es donde Jorge Dejanos también permite meterte parte de nuestra agenda, sabemos y conocemos que la Federación está urgida y necesitada de generar evidentemente este juego, de generar evidentemente este partido, así que es es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Y se conectó Gerardo Velázquez de León. Eso. Para 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 meterle, no es a decir que Costa Rica no existe en el fútbol, Gerardo, estamos dialogando de una manera muy civilizada de de todo lo que está pasando, ¿eh? No, Jorge sabe perfectamente bien lo que pienso de los ticos. Jorge, que gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Bien, ¿y tú cómo has estado? Aquí estamos, aquí estamos, Gerardo, pasando por esto, pero es lo que toca, lo que nos toca a todos ahorita. Pero el presidente de la Federación Costarricense, Jorge, es un mercenario porque está exponiendo a todos, ¿eh? Ay, espérate, ya se habló de eso, Gerardo. Ya se habló de eso. Sabía de que habían hablado, pero de ello llegué tarde. Sí. En realidad, en realidad, en realidad, a ver, igual que México, quieren quieren, quieren, quieren activar. A ver, las, las, si hay un trabajo complicado ahorita, es el de los técnicos de selecciones nacionales, porque no puedes planificar nada. Imagínate, hoy ya ya nos dimos cuenta del tema, por ejemplo, nosotros le hemos dado, bueno, lo que creo yo, un poco el, el, el ácido a veces de la crítica con CACAF, porque yo creo que todos ustedes, yo, independientemente, tratamos de tirar una luz larga planificando cosas para nuestra vida ahorita, y esto hace que, que no tengamos la posibilidad de saber si en dos meses vamos a estar en aquello, si en un mes estaremos en lo otro, y, y bueno, la con CACAF, sí, intentó planificar y ser alegre y tirar líneas, a ver si ya se podía activar el fútbol, bueno, y la realidad, la, la intención chocó contra la realidad, y será hasta marzo, y entonces yo me pongo en los zapatos de los técnicos de las selecciones nacionales, de qué hacen, porque ahorita es muy poco lo que pueden hacer, si imagínate, para los clubes, no es un tema sencillo, que es que eso es otro tema que aquí hemos debatido mucho, por ejemplo, a mí me encanta mucho este americano, y he entendido lo que ha hecho la NBA, y ha hecho la MLS, lo que están intentando algunos, pero si hay algo complicado es selección de selección, cualquiera, porque vos un club lo agarrás y lo enconchás, lo metes en un hotel, trasladas completo en un bus, lo metes en un avión, lo sacas del avión en un bus y lo metes, pero una selección donde tenés jugadores, por ejemplo, ahorita nosotros, Keylor en París, por cierto, con COVID, Celso Boy en España, Duarte en España, y así empezás a repatear, igual ustedes que tienen los propios, cada país tiene sus normas de gobierno, cada país tiene sus maneras de operar, de operar el COVID, qué complicado, porque aparte, yo te digo, no sé cuáles serán las normas del, de las normas sanitarias en Francia, pero imagínate que traigamos a Keylor Navas para un partido amistoso, si viene a Costa Rica, que ya, si Keylor viniera, tendría que meterse 14 días en algún lado de confinamiento ahorita, bueno, ya lo trajiste, lo tenés que llevar a otro país como México, no sé cuáles serán las restricciones que hay o no en México para poder ingresar como extranjero, después tenés que volver a traerlo a Costa Rica, otros 14 días, después se lo tenés que devolver a París, no sé en Francia si el que llega con una simple prueba ya puede estar activado o tendrá que confinarse. En México, en México, los que llegan de México a Francia y Alemania son también 14 días de confinamiento. Sí, hoy, hasta hoy quitaron el de, por ejemplo, hoy levantaron el confinamiento de cuarentena a los mexicanos que llegan a Suiza, por ejemplo, que es también una, es una estupidez porque puedes llegar a Suiza y moverte en carretera a Alemania o Francia o lo que sea, entonces sí está complejo, sí está complejo. Yo nada más entré, Jorge, de verdad, a saludarte porque sé que te tratan muy mal mis compañeros, nada más te No te vayas, Gerardo, porque, porque ese es un buen tema que nos planteó y Jorge, a ver, decías en la Liga Tica, en la Liga, en la primera división costarricense, un caso de COVID en un equipo, el club no puede jugar, se va 15 días. Eso es extraordinario. Cartago, repito, Cartago, en Cartago aparecieron uno por un contacto de un familiar, lo mandaron, ya tenían seis días de haberlo confinado, estaban entrenando y apareció otro positivo que había estado con el plantel, entonces Cartago, evidentemente, sacó la plata de su bolsillo, hizo pruebas a todos, primero para darles tranquilidad a los jugadores, a los familiares, que al final de cuentas creo que eso es lo más importante y a veces hay que poner el foco en eso, y después ver si pueden continuar, pues no, llegó el Ministerio de Salud con una orden y les dijo, bueno, sí, que he dicho que todos están negativos, pero igual, van todos para la casa, 14 días. El San Primo pasó exactamente lo mismo, entonces, repito, se está tratando de encontrar un mecanismo que cuesta dinero, porque las pruebas COVID no son baratas, aquí en Costa Rica o donde sea, para que haya continuidad de negocios, entonces, si apareciera un caso COVID positivo en un plantel, hacer la prueba masiva, ver quiénes están igual, mandarlos para la casa, y los que están negativos, ok, muchachos, sigan, pero para ver si el campeonato termina, igual, repito, eso se está haciendo para Liga con Kaká, que Zapri, a la Juelencia ya no están clasificados, la previa, ¿verdad?, que yo tampoco sé cuándo va a terminar la Liga de Campeones del Kaká, que es otro tema que yo también lo veo muy complicado, y claramente también este protocolo aplicaría para cualquier partido que la selección tenga fuera de nuestro país. Oye, Jorge, pues en verdad muchísimas gracias por este enlace y por esta charla, va a servir muchísimo para evidentemente nosotros hacer este ejercicio que tanto nos gusta, de entender lo que está pasando con el fútbol en general. Muchas gracias, Jorge. No, hombre, gracias, Jorge. Enorme, saludos, que estén muy bien. Un fuerte abrazo, Jorge. Igualmente, Gerardo. Gusto verte. Igual, igual. Y arrancamos, vamos con Sin Discusión. Y Messi continúa entrenando por separado. Lionel Messi se volvió a presentar en los campos de entrenamiento del Barcelona, pero nuevamente trabajó aislado del equipo. ¿Cuál es la razón? El argentino aún no cuenta con los resultados de la prueba PCR para la detección del COVID por protocolos de la liga, todos los futbolistas requirieron de el de esta prueba en donde de alguna manera se da a conocer el si eres positivo o negativo para poder ya sumarse a la actividad de el equipo en el que estés participando. Seguramente, Enrique, va a seguir siendo un un diario de Messi esta temporada. Todo lo que haga Messi se va a ir retratando en los medios. Sí, nada más que hay algo que decir porque por más que en estos momentos todo se diga si es un gol, hay que ser muy realistas. Messi lleva haciendo nota 12 años, 13 años, no sé de qué sorprende Luis, amigos de reacción en cadena. Si hacía un hat-trick, Messi. Si metía un gol, Messi. Si fallaba un penal, Messi. Si perdía Barcelona de Messi, Messi. Si ganaba el Barcelona por ocho goles, Messi. O sea, yo no yo no he visto que cambie la agenda, lo que pasa es que Messi ha dominado, ha acaparado la historia del fútbol moderno. Que si Cristiano Ronaldo hacía tres goles, la nota era Messi, ¿no? Que si el Real Madrid por fin era campeón, la nota era Messi, ¿no? Que si Argentina perdía una final, la nota no era el bicampeonato de Chile, la nota era Messi volvió a perder una final. Vamos, ni la Alemania tetracampeona del mundo. Fue la nota, la nota fue Messi perdió una final de Copa del Mundo. De acuerdo. Y el retiro de Messi, ¿no? Espérate, sin discusión, güey. Este es mi espacio. Ah, ah, perdón. Tú ya la leíste, ya diste la información. Dale, dale, dale. Pero tenemos un tiempo, dale, dale, sigue, sigue. No estés cingando, por favor. La realidad, la realidad es esa. Messi ha movido la agenda desde hace mucho tiempo. O sea, ahora nos sorprende, lo que pasa es que como buen periodista, que ni siquiera eres millennial, pero te encanta estarle haciendo al tren del mar, o al tren del meme, ay, vamos a mover todo, si Messi se ha hecho un pun, ay, todo el mundo va a hablar de Messi. A ver, llevan hablando de Messi, que si suena, es más, ¿cuál es la nota más importante de su hijo Mateo, ¿no? En el último año, que si sonreía, que si no sonreía. Da igual, es más, la nota fue que Messi salió a dar una, imagínate, el señor Gerardo Velázquez de Mamo, puso el viernes, el viernes estaba asustado porque Messi dio la entrevista en chanclas. Imagínate lo obsoleto del pensamiento de ciertos periodistas de este país. En fin, Messi seguirá haciendo nota desde el día uno hasta hasta el día que es más, se va a retirar y va a seguir siendo nota como Diego Armando Maradona. De acuerdo. Muy. Se siente muy bien responder las respuestas. Sí. No solo dar la información. Vamos con la siguiente. La competencia francesa se quedó sin su director, Christian Proudhon, debido al COVID, el máximo responsable de la prueba dio positivo al coronavirus hoy martes ocho de septiembre y debe de aislarse y dejar la carrera durante una semana. Por fortuna para la competencia fue el único caso positivo y todos los ciclistas dieron resultados negativos en los controles y puede continuar la competencia misma que ya se encuentra en la décima etapa. Enrique Veas, queremos escuchar tu sapiencia en cuanto al ciclismo, porque lo eres, eres sabio del ciclismo también. En ese tema si no tengo la más remota idea, la que sigue. No, ni de los escarabajos colombianos. Nunca viste la vuelta a México. El único comentario del ciclismo fue cuando Lance Armstrong creo que engañó a todos, ¿no? Por un huevo, algo así, creo. Lo de Miguel Indurain, tampoco. Así sí creciste, veías, veías a Miguel Indurain ahí con David Paitelson narrándolo, ¿no? No sé andar en bici, con esto digo todo, no sé andar en bici. Ah, eso me consta, ya, vámonos a la siguiente, es cierto. Eso es saber apostar. El fin de semana se vivió uno de los podios más impredecibles en la historia de la Fórmula 1, tenía que ser. No nos podíamos escapar del chayote, donde el francés Pierre Gasly de la escudería Alfa Tauri se llevó la victoria seguido de Carlos Sainz de Manclaren y de Racing Point de Lance Stroll, sin embargo, un finlandés apostó y acertó tanto el nombre de los pilotos, así como en qué posiciones quedarían una auténtica hazaña, pues los apostadores indican que la posibilidad era de ciento sesenta y nueve mil a uno. La mala noticia es que solo apostó, solo apostó veinte centavos de euros, la buena es que con esos veinte centavos se llevó treinta y tres mil trescientos noventa y ocho euros, algo así como el tipo de cambio hoy en México de setecientos cincuenta mil pesos. Yo no soy experto en esta materia, también tengo que recordar mi ófito, pero el fin de semana fue una carrera muy emocionante. ¿Qué tiene que hacer la Fórmula 1 para poder llevar a esa emoción entre que si los choques, que si todos, al final del día, la carrera estuvo en un, lo digo, más allá del error de Checo Pérez, por el cual ni siquiera este pudo competir por esos primeros realmente puestos, porque a lo mejor hasta lo hubiera alcanzado para un podio, pero hay una diferencia ya abismal entre lo que pasa con Luis Hamilton, en lo que pasa con su escudería y el resto, ¿no? Entonces, creo, creo que tendría, tendría que caminar la Fórmula 1 para hacerla más emocionante, más competitiva, que de plano la gente se emocione, porque seguir aplaudiendo todos como focas a Luis Hamilton, o además, en su momento de Michael Schumacher, creo que Ferrari traía un dominio, pero eran carreras mucho más emocionantes, aquí de pronto Luis Hamilton, ¿no? La de hace 15 días, dominó de la primera vuelta hasta el fin, o sea, algo monótono, y podrán decir, es muy emocionante cómo se terminan compitiendo los puestos del 6 al 7, entre las escuderías, todo, lo que queremos son carreras como el domingo pasado, que todos se den en la madre y que gane alguien inesperado, es lo que queremos, una nazca de la Fórmula 1. ¿Algo más? ¿Ya? Nada más, ya. Tantito podemos hablar de tejido y hablas de tejido, veas, en verdad, ¿eh? ¿Viste la carrera? No, porque ya te dije de ciclo, sí, sí la vi, me gustó mucho, a ver, hice un coraje por la parada de pits de Checo Pérez, pero un coraje tremendo, pero un coraje tremendo, pero bueno, por cierto, lo de Carlos Sainz, también muy buena carrera la del español, ¿eh? Muy buena carrera. Claro, fue buena carrera, ¿no? En fin, muy bien, vamos a publicidad, parece, me sorprende tu, tu sapiencia. Mira nada más, mira nada más, qué gusto enlazarnos con el licenciado Gerardo Velázquez de León, que hoy tenía que descansar, estaba echando ya sus chupiroles, pero bueno, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Vino Oscar, vino, y por eso entré, porque ya hay descafeinado, te lo voy a mandar. Ándale. Para que duermas, para que te alcoholices, pero durmiendo, como siempre te gusta hacerlo, ¿no? Pero bueno, oye. ¿Tú sabes cosas que ha habido aquí enfrente? No, no salgo. ¿Dónde estoy ahorita, sí? Estás en las oficinas del Universal. Y ahorita sí, pues son las ocho cuarenta y tantos de la noche, sigo trabajando yo, ya me voy a la transmisión, me voy a la transmisión de más tarde de lo que tenemos por la radio, también. Muy bien. Bu nickname. Puebla América. Estamos en todos lados, ¿esto? Oye, pero ¿cómo te manejas de eso? Oye, pero el vinche helicóptero que lleva... Oye, pero es que tienes tu helipuerto ahí, ¿no? Sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, está junto al de López Obrador que creo que no lo usa. Pero a ver, Luis, explícanos, explícanos de nueva cuenta ya con Gerardo tu editorial, por favor, matízala, haznos entrar en razón, de nueva cuenta, ponesse poco alarmista que querías poner a la entrada el programa. ¿Tú también te robas las notas como haz México que se robó toda la de Costa Rica? No lo supe, no supe que se había robado eso. Sí, se la ha pasado robándose notas hoy. Si no te dan crédito a ver, es que no son clases de periodismo ¿Por qué hay que dar crédito, no? El que te mencionen y den crédito ya está del otro lado, que te retomen es válido. Que retomen está bien, pero que te la roben escravamente. Ayer les dimos la nota porque ellos estaban publicando que la liga de balompié mexicano ya te había firmado con TV Azteca y que el jueves lo presentaba, entonces tienes que desmetirle absolutamente todo porque no tienen ni idea Pero Gerardo yo te voy a dar una sugerencia de amigos y como uno de mis maestros que eres no te fijes en eso No, no, no me fijo en eso Me fijo en ti. El que te roben una nota ya no te fijes ya que al final es una gran valoración de tu trabajo Por eso me pongo doble lente Ándale A ver, el tema Nada más era una observación No se robe, mire, si se roban las notas de él le cree, no pasa nada Exacto Esa es una máxima del periodismo La otra es Ya platicaremos más adelante ¿Se va a jugar o no se va a jugar contra Costa Rica? ¿Qué otra opción tendrá el Tata Martino? Más allá Pero no nada más está en riesgo el partido de Costa Rica Ayer habló en TDN John de Luisa diciendo es que está totalmente según el partido de Ámsterdam Se está hablando de que se va a anunciar mañana o pasado mañana otro partido en Holanda ¿No? Que sería en Ámsterdam contra la selección holandesa y no le prestan el estadio de la arena de Ámsterdam a la selección mexicana para jugar ahí el segundo partido y tendría que irse a Utrecht o a no sé a Indóbel o sea para el siguiente partido pero por más que digan que está seguro las condiciones sanitarias de México como siguen estando por más que hay una delegación totalmente controlada que es perfectamente clara para el gobierno holandés diciendo pues vendrá Gerardo Martino vendrá José Jesús Corona o sea tienen perfectamente los nombres hoy ya sabemos quiénes son convocados porque ya los han mandado a la embajada y ya lo sabe el gobierno holandés que van tres de Tevasteca que van tres de Televisa para la transmisión y con un ingeniero etcétera todo esto va en una valija digamos diplomática ¿no? vamos a llamarle de esa forma no le puedo llamar de otra manera que están autorizados para ingresar al país sin cuarentena ¿no? está bien pero todavía no hay certeza ¿eh? o sea todavía no hay una autorización al 100% del gobierno holandés entonces también se puede caer si está me parece son cosas raras son cosas raras que no yo no entiendo por qué hacer una gira en Europa hoy exacto hoy cuando antes decíamos tienen que ir y hoy en plena pandemia se quieren ir a Europa es que la solución es muy fácil quieres tener actividad que el Tata Martino tenga partidos de preparación ¿no? pues que fue contra los equipos locales lo deseé yo al inicio hace años se hacía no, no, pero no es para descargar es para descargar publicidad pero entonces ¿para qué te arriesgas Enrique? si vas a descargar publicidad como le hicieron con la Copa por México y le están haciendo en muchos casos y que es válido y es natural que una empresa piense en decir bueno yo soy una televisora que paga mucho dinero por este producto y tengo que recuperar la inversión y tengo que recuperar y tienen que jugar de cierta manera por los que juegan en la Azteca o por los que juegan en Seúl o por los que juegan en Dallas o sea tampoco los tienes por qué arriesgar en una no arriesgar que vayan y les dé COVID porque no es el tema que les arriesguen a que se cancele ¿no? claro porque un gobierno diga no, no va o sea eso es a mí lo que me parecería como lo lamentable del caso si lo hicieras de verdad lo haces en Tijuana lo haces en San Diego no pasaría nada ¿eh? y con una selección a lo mejor de la Major League Soccer o sea ¿qué más te da? ¿no? pues es lo que estoy diciendo que juega contra un combinado contra Monterrey sí, está bien a mí me parece correcto aquí en México no, contra Tigres no sé si contra Tigres porque no tiene interés no tiene interés de la gente no, claro que sí el gran equipo que han construido el Barcelona y el Real Madrid de México enfrentándose a México pero eso nada lo dice Willy un combinado entre Chivas y Atlas la neta el público normal natural el público que sabe de fútbol lo dice esas pendejadas o sea la realidad es que no es ni el Barcelona ni el Madrid o sea por el amor de Dios o sea eso construye lo en la mente de los aficionados reales al fútbol y no de los babosos regios que se la pasan diciendo estupideces ¿no? o sea como lo del pollo briseño por el amor de Dios ahora resulta que el pollo briseño es muy pelado o sea entonces toda la semana ah este es bien pelado no este es bien peladote no eres más peladote el otro no eres más peladote el otro o sea por el amor de Dios o sea de verdad Luis no que hagas esa estupidez tú eres un periodista nacional no 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 eres un periodista de pueblo tú sales más allá de Gonzalitos sí yo soy de pueblo pero soy periodista nacional soy de pueblo pero soy periodista pues sí pero no digas la estupidez de que el Barcelona y el Madrid de México son las tigres del Monterrey Luis no vamos a pecar de ingenuos a ver los partidos de la selección de México son para recuperación económica enrique póntelo así para que no se te contabilen los oídos de la estupidez de este güey ah mira y el tema de la preparación hoy no está en el primer plano o sea más bien es si gracias a lo económico te preparas listo pero no hay un interés porque tampoco hay torneo de aquí hasta marzo a ver tú crees que va a servir un partido de preparación no contra Costa Rica tú puedes poner cualquier argumento válido sólido es que es un partido de preparación y vamos a observar y de repente están pensando en llevar a Santiago Jiménez o sea no jodas es porque no tienen jugadores estoy de acuerdo contigo y con ustedes si les ofrezco una disculpa ahora va a regresar va a regresar tal al arco de la selección mexicana a ver que podría ser que manejó en la selección tendría que ir Ochoa y Talavera o Ochoa o Corona Ochoa Talavera Luis Ángel Malagón que ya traía ahí un proceso a ver pero el tema es quién es hoy el responsable Gerardo Torrado me parece que tuvieron que crear esta estrategia de decir juguemos en México contra combinados y descargamos lo que usted dice la publicidad y no pasa nada el interés del aficionado va a estar ahí Luis hoy es mi programa hoy lo llevo yo vamos a ir a una pausa regresamos y vamos a tu reacción en este espacio que mira que más democrático puede ser tema libre tema libre tema libre como Cuba libre tema libre hace mucho tiempo que es tema libre Luis no pudimos agarrar la dinámica de por lo menos tratar de poner el tema del día y que la gente participara la gente está agarrando y dice yo quiero hablar de esto y listo llama la atención que por primera vez se va a hablar de automovilismo llama la atención pero tiene razón porque hay tres pilotos mexicanos que están ahorita en la palestra internacional del automovilismo vamos a escuchar amigos de tu reacción los saluda desde Florida Lourdes Yeran Murchison yo soy apasionada de las carreras de automóviles y ahora tengo a tres mexicanos a quien estoy apoyando Daniel Suárez que está en Ascars Pato O'Bart que está ahora en IndyCar pero mi favorito Checo Pérez que en la Fórmula 1 con la escudería de Racing Point se encuentra haciendo un gran papel y que esperamos que muy pronto volvamos a verlo en el pódium Checo Pérez ya sabes te apoyamos desde Florida adelante y a darle a la Mercedes gracias a Lourdes Yeran Miami Florida desde Miami nos internacionalizamos gracias por seguirnos en el canal de YouTube de Reacción en Cadena gracias también por seguir nuestras redes sociales gracias por mandar este material nos hace muy felices saber que estamos en comunicación y en contacto con todos porque claro se hacía mofa no Luis que esta sección de pronto era muy a la vieja usanza no aquí los escuchamos y aquí en verdad les damos una libertad de expresión quieren mandar un comentario este es su espacio y no es para que se haga famoso sino es para que abramos así como están las redes sociales hoy pues creo que es buen momento para que todo mundo emita un buen mensaje una comunicación directa frontal derecha transparente con ustedes que nos ven Reacción en Cadena ¿Quieres decir algo Luis antes de ir a pausa y rezar a despedir? Sí, es que es que Gerardo está acostumbrado a esa a esa estructura de los ochenten no ¿Cómo le vamos a dar la cámara y el micrófono a un aficionado? no, no, no entonces por eso le molesta constantemente este ejercicio que hacemos pero seguramente en algún momento de su vida se va a acostumbrar a este a estos ejercicios a este diálogo como dices democrático de puertas abiertas aquí en Reacción en Cadena Perfecto pues si les parece vamos a una pausa y regresamos Vámonos Gerardo muchas gracias hoy Gerardo hoy Carlos Albert no puede estar con nosotros este no me dice me dice el productor que no digamos cuál es la razón pero es un tema nada más y se le cayó tantito su diente entonces ya no pasó absolutamente nada pero bueno Gerardo muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo de sana distancia qué te digo o sea yo cobro por cuatro programas a la semana y ahora estoy haciendo cinco se joden y el viernes me voy a jugar gol mi querido Miguel Ángel Luis Castillo gracias que estés muy bien gracias buena tarde buenas noches oye Luis buenos días sí es cierto que tienes unos lentes de cada color de los sacos que usas fíjate que si tú me quisieras regalar sabes que perdí uno perdí los transparentes si me puedes regalar unos son bienvenidos me faltan unos verdes unos unos color khaki y unos transparentes